de la pandemia. Las recomendaciones por parte de Oriente Noticias están latentes y abiertas para cada una de las personas, por supuesto, dentro de las posibilidades que tenemos de protegernos, de vacunarnos y de seguir luchando por esta batalla del COVID-19. Tenemos justamente la imagen del día en Oriente Noticias y es un hecho que corresponde específicamente a unas imágenes enviadas por nuestros televidentes en el sector de Quinta Oriental, en Cúcuta, Norte de Santander, porque sucedió precisamente las imágenes que ven en pantalla, un hecho en el barrio Quinta Oriental y luego de que un sujeto hurtó un celular en un establecimiento comercial. Segundo, después de lo ocurrido, la mujer de camisa roja se percata del robo y decide perseguir al hombre acompañada de otra persona que graba el momento. Lo sorprendente y lo sorprende en esos momentos al delincuente por la espalda, incluso asusta al delincuente, quien se da la vuelta, tira el celular y le responde a la joven con un argumento poco válido, ¿para qué lo deja tirado? Las imágenes sorprendieron a la mujer, quien atriesgadamente, por supuesto, hace el proceso de persecución a la persona que hurta el celular. Este es otro hecho de inseguridad que se suma a los que se registran los que a diario se viven en la capital norte santandereana y, por supuesto, las autoridades están en los diferentes procesos de investigación.